de esta masacre en una iglesia de Texas que dejó al menos 26 personas muertas. Pero mientras continúan las investigaciones de esta matanza, desde Texas, Jairo Lozano nos presenta a un hombre que ahora es considerado como todo un héroe. Abrazados, el pastor Frank Pomeroy encontró a su esposa. Confiesan que les trae paz de saber que su hija de 14 años muere acompañada de personas que la amaban. Gives me a sliver of encouragement is the fact that Belle was surrounded yesterday by her church family that she loved fiercely. I also can confirm that all three of these firearms were purchased by the deceased suspect. Al llegar a la primera iglesia bautista, los oficiales encuentran en las afueras un rifle de asalto, pero también decomisan dos armas dentro del auto del sospechoso. We can't tell you that there was a domestic situation going on within this family. Justo hoy se revela que los suegros del atacante, identificado como Devin Kelly, formaban parte de la iglesia, pero no estaban presentes al momento de la masacre. This good Samaritan, our Texas hero, flagged down another young man from Seguin, Texas. Dependencias también reconocen la labor de dos hombres que llaman héroes al intentar detener la ira del gatillero. I did what I did because it was the right thing to do. Johnny es a quien llaman un héroe, pero él solo quiere dejar claro que actuó en defensa de aquellos que lo necesitaban. I hope they're able to sleep a little better at night knowing that this man... Los cuerpos de las 26 víctimas fallecidas están en la oficina del médico forense del Condado Béjar, en San Antonio. A la espera de una autopsia, estos serán entregados a los familiares una vez termine el proceso. En Sutherland Springs, Jairo Lozano, Telemundo. Y precisamente en la masacre...